Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gouttas Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gouttas Chau! 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 Chau!